hola 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 a todos mi queréis simonoles, soy minas77 estamos aquí en pokemon iberia en levilla games episodio 2 ganamos una medalla en el episodio anterior nos evolucionó cuatro pokémons o sea chapo no cinco lo que pasa que aún no lo liberé porque no me gustaba es en plan de no lo quiero hemos empezado a esto aquí continuar no estás aquí y ganamos una medalla nos dejaron pasar ya esta ruta y ahora pues podemos continuar no sé que tengo a vale perdón ya está por un momento se me ha ido las pestañitas a la para buscar a la minecraft y todas esas cosas que pone aquí como se veía esto vale desierto de tabernas murcia está bien vamos a ver si podemos luego usar algún pokemon bueno o algo como se corría averigüe cómo se corría pero no me acuerdo ahora a la barra espaciadora no estoy acalorado de tanto variar olivos este tiene que ser de tomelloso jornalero manolo quiere luchar jornalero manolo envía bell sprout vale perfecto un tipo planta contra tipo agua me parece que esto va a acabar bastante mal pero no muy efectivo ya no sorprendió hijo de puta me ha dormido vale pues pokemon hostia que estoy en la puta mierda o vamos a ir a recargarlos y los revivimos eso de repetición no me gustó una buena mierda picotazo veneno contra pito blanco pito blanco iba a decir un raro tipo planta no creo que sea muy efectivo así que ya 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 sé que es nunca ha funcionado con energía o sea en cuanto pueda me la quito de encima vamos a probar con picotazo bastante efectivo la verdad pero ya sabemos que de hecho no tenía yo una página abierta la última vez fue dañado por repetición ya ya lo sé por qué mix perfecto ya la tenemos cuesta luchar doble patada doble patada toma por tu casa no vale una mierda contra los de tipo blanco blanca por qué se me traba se me lengua la traba se me lengua la traba podemos usarlo ahora mismo vale y la prende pistola agua uuuh si más tan rápido que permite golpear el primer lugar tumba roca gruñido con esto va otro vez sprout no gracias nos podemos enfrentar a él con esto ataque volador ataque volador es bastante efectivo contra lo de tipo planta recorde acordémonos vale va a tu casa creo que la siguiente evolución es como al 35 o así otra vez sprout no gracias y estamos jodidillos jodidillos pero no pasa nada hay veces que los combates se puede hacer un poquito pesado pero es lo que hay o sea puedo comentar hasta cierto hasta cierto punto o sea no voy a comentar en plan de ha parpadeado se ha cagado se ha ido mejor me ha hecho una siesta pues la verdad es que sí compañero te echas una siesta debajo de un olivo y te quedas te quedas nuevo compadre vamos a revivir a los pokemon me estoy bastante constipado pero es que si me pongo manga larga me ahogo estaba por aquí no bienvenido al centro pokemon hacemos milagros sanitarios quieres curar a tu equipo ajá esto llevará un rato perfecto tu 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 vuelve cuando lo necesites perfecto no te preocupes volveré lo más probable porque me van a calentar la boca eh de hecho podemos vamos a organizar otra vez los pokemones buisel cambiar vale mmm nos interesa evolucionar a este perfecto vamos buisel mira la puta comadreja como se mueve que luego no hace nada eh ya has muerto? no, no he muerto lo que pasa es que he abierto la partida y tenía de 5 que tengo 3 estaban muertos buscamos un pokemon vamos a buscar un pokemon venga va un pokemon bueno algo decente algo decente, algo que pueda capturar mmm hot hot, hot este es de tipo volador una pistola, agua, un tipo volador supongo que funcionará no es muy efectivo la verdad a ver yo en mi cabeza es en plan si el pájaro vuela pega con un chorro de agua con una pistola y dices po tumba roca contra tipo volador lo ha matado acabo de pegar un pedrazo a tiene una piedra eso de hecho acabo de pegar un pedrazo a un pobre búho o sea que lo ha matado aquí no había supers evolución verdad? mmm super evolución eso existía verdad? o sea no me he equivocado oh super poción puta madre Manolo mira me estás pisando los terrenos joder como estoy jornalero día quiere luchar psico duke mmm este es tipo normal así que quizá tumba rocas una puta mierda ha hecho ahí la danza del vientre en un momento eso es un pato animal es tipo agua pero saikodak no era tipo normal? o sea por mucho de agua que sea o psíquico burbuja bueno no pasa nada cuanto más nos cueste más experiencia pistola agua hijo de puta el puto vato la mierda toma que la devuelvo por perro no no más HP por nivel del pokémon enemigo vale pues es más es más más poderoso que el mío un poco un nivel más ¿por qué no? toma pues pedrazo la cara le da el botón de grabarse vamos a cambiar mmm tipo fuego contra tipo agua no a la mierda el pato ahora a la olla exacto a la olla no al horno nunca he probado no he probado aún el pato y mira que me llama mucho la atención puta madre fuego contra planta verdad es que estaba pensando no pasa nada no pasa nada no muy efectivo pero la ha quitado eh debería cambiar el pokémon ¿verdad? no sé venga whistle vuelve al campo de combate ascuas no me mates gracias una pistola aguatorrica cosa puta vale ehhh nidorino vamos a cambiar está buenísimo el pato al limón no lo he probado yo te lo he dicho osea a ver creo que una vez probé el pato en un restaurante chino pero pero no era muy decente la verdad estaba más seco que el coño la Bernarda huele patada pero que hijo de puta vale pa casa casi minero ha vencido jornalero Díaz la Virre que fuerte pues eso pa casa jornalero vamos a ver si bah me la voy a jugar que es la vida esa emoción ¿Esto qué es? Es un criadero Pokémon Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Vacía Varias gráficas sobre cómo ha ido disminuyendo La población de Shinks ¿Qué es un Shinks? A lo largo de los años ¿Tengo ya Pokémon propio? Aún no En este episodio te quedas con un Pokémon propio Tendrás uno, tranquilo Hola, soy un ayudante del profesor Félix Me envío aquí para proseguir con sus trabajos de preservación de los Shinks Ya que él está demasiado viejo ¿Qué pasa con los Shinks? Se trata de una rara especie íbera Un mamífero de tipo 1 tierra Estamos hablando de un lince En el pasado fue cazado hasta la saciedad por muchos entrenadores Desalmados que vendían sus pelajes Por sus propias Por sus propiedades conductoras Propias conductoras En mi cabeza en plan ¿Qué está pasando? El profesor Félix dedicó buena parte de su vida a intentar preservar la especie Y aumentar su población Sin embargo, esta empresa está teniendo poco éxito No hemos sido capaces de repoblar la zona lo suficiente ¿Me ayudarías? Voy a ser un sexador de Shinks En plan de La coge si Me alegra oír eso Verás, necesito tres Luxio para mi población Es decir, la evolución de Shinks Pero tú de qué vas, zorra Los Shinks son incapaces de reproducirse hasta que no evolucionan Y yo soy incapaz de cuidar a los Pokémon Hasta tal punto Si me trajeras tres Luxio Te lo recomenzaría Joder, que me paso bien la boca Te lo recomenzaría enormemente Nota del creador Y quítales el repartir experiencia antes de entregármelos Copón O sea, que tengo que capturar a tres Picharracos Shinks ¿Tú qué dices? Shinks Me imagina que este me dice Hijo de puta Estaría bastante guapo Bueno, pues vamos a Vámonos de caza Pokémon No, 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 no Ojalá me toque uno de esos bichos Pero sí Me está diciendo que no hay Me dice No hay muchos en la región A la primera de cambio Me lo llevo Si son raros Doble patada Vale Es tipo eléctrico No es muy efectivo Supongo que no Se han venerado Joder de puta ¿De qué tipo quieres el Pokémon propio, Ángel? Yo me encargo de conseguirlo Si quieres un tipo fantasma Pero que estás cazando lince Si verijo Sí, sí A ver A mí si se me planta delante No puedo hacer otra cosa Legalmente si Si va un lince a por ti a atacarte Tú te lo puedes cargar Creo No está pena por la ley eso O sea, te estás defendiendo De un animal salvaje Creo, vaya Que lo mismo está mal visto, claro En plan de La sociedad diría Se ha cargado un lince Puta, ¿qué quieres? Hay máquinas traga perras Y perras que tragan como ¿Qué? Tipo metal Que estoy así Así con los implantes Hay máquinas traga perras Y perras que tragan como máquinas Una buena definición De muchas que conozco Yo aquí en Google Chony Inma Quiere luchar Chony Inma envía Japini ¿Qué tipo de Pokémon es Japini? ¿Cómo se escribe? Japini Japini Debilidad tipo lucha Vale Pues toma Doble patada Zorra Es muy efectivo ¡Hala! ¡Para casa! Hostia Las evoluciones De este bicharraco Son bastante gordas Vale Nivel 17 Puta madre Chony Inma Va a enviar a Fluffy ¿Quién es Fluffy? Fluffy Tiene nombre de De perro El típico perro Que le tienes que pegar Una patada Porque se está Follando Tu pierna Pues eso Eso podría ser Perfectamente Fluffy Fluffy Así Hostia Vale Sí Tipo tierra Tipo tierra Tipo tierra Y usaría Weasel Pero no Mira voy a usar a este Voy a usar a Brian Y le chupo Toda la fuerza Es tipo eléctrico Pero no pasa nada Bien Impactrueno No pasa nada Mira que si tengo Al final a Brian Todo chetado En el equipo Y el resto Si es una puta basura Joder Me voy a tomar algo Al final Me estoy ahogando Tengo la voz Carraspeante No es muy efectivo Hoja afilada Pero porque Eres un puto manco Brian Que lo sepas Vale para Luchar Debería usar desarrollo Para mejorar mi ataque Y luego atacar más fuerte todavía Tampoco estoy muy puesto en pokémones Pero El ataque ese De recuperar vida Es A mi me mola Que flipas Sufre parálisis Me cago en la puta No pasa nada No pasa nada Bien No me mates Zorra Toma Que os he dicho Soy el putísimo amo De los pokémones Nivel 19 Minimo vencido A Chony Inma Soy cordobesa De los pies A la cabeza Hola Ven por culo ¿Eso puedo romperlo? Me temo que no Hombre Ángel Piensa Que si te consiguiera Un Luxio De esos O sea Eso es lo que creo que ponen Es ataque Jael Que bochorno No te meterías Ahora mismo Un buen salmorejo Entre pecho Y espalda Hombre Aquí ahora mismo No Si te consiguiera Un pokémon De estos De De los que son Para repoblar Piensa que Follarías Como un puto animal Esto es tipo planta Vale Tipo planta Que puede ganar Voy a usar Arañazo Que va a usar El hijo de puta Luchar Picotazo veneno No muy efectivo Pero va El picotazo veneno Que le voy a echar Ahora mismo Le va a dejar Paldado Ay pero que cosa Más cuqui Hielo Fuego Volador Veneno Vale veneno Le hace mucho daño Perfecto Veneno contra planta Es efectivo Parece O solo en este caso Al parecer Me está pegando Unos azotes El bicharrago este Que es que No lo puedo ni imaginar El hobby El enemigo Se ha debilitado 227 Vale Puta madre Jornalero Paco Va a enviar A un Skyplomb Skyplomb Eso tiene pinta De ser un pedazo De bicharraco De estos que te dejan Con la boca abierta Pues es una puta mierda Si Es una puta mierda Pero como no me la quiero jugar Y no quiero que se me mueran Todos los Pokémon Ya Ascuas Placaje No me hacen mucho La verdad Así que le den por culo Bicho Son Joder Me cago en la puta madre Espero que en algún momento Te despierdes Bien Si no te va Me iba a calentar la cabeza El siguiente Como si hay un Junk Plus Me corono Jopi 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 era lo mismo Que antes ¿No? Si Vale Un ataque tipo fuego Me lo puedo cargar Perfectamente Joludo Nino Joder El macho Vale Pa' casa Subnormal Que nos han venenado El cabrón Me has dejado seco Mira Uh Que pa' Que Que está pasando Ahí A lo mejor Es porque han añadido Eso Nosotros Protegemos El subsuelo De toda Iberia ¿Eres consciente De los peligros Que hace Chan Ahí abajo? Joder Si alguna vez Aparece Una amenaza Que necesite Un desatranque ¿A quién Vas a llamar? A desatranque Jaén Que si Escondemos Algún Pokémon Raro Detrás de nuestro Camión Trae un Hidokin Al nivel 100 Y lo veremos Ahí abajo Están los ratuzos No ya ves MT40 Golpe aéreo Esos pantallazos Que no Ah Eso es que le estaba Haciendo daño El veneno Perfecto Ten cuidado Con los legionarios Que me olvían Por el desierto Son muy duros Desierto de tabernas Ay La puta madre Eh Principiante Déjame enseñarte El poder De la legión Estamos contentos Porque yo con los legionarios Míralo Campecharo y esencial Legionario Félix Quiero luchar Tipo lucha Tipo lucha Veneno Pues no Muy efectivo Quizá Arañazo Me ha dejado Para el lado Allá No valen Para mis ataques Junto a pie Me ha pegado Una pata En todos los huevos Que me ha enviado Para el bacete Ese está jodido Este está jodido Vale Vamos a jugárnosla Mochila Opción Usar Vamos a usarla Con este Aguanta Aguanta No era mi Intención Pero bueno Pero míralo Si no has Si no has mejorado Una mierda 80 20 80 ¿Me quieres tomar Una limonada? Pues te vas a tomar Una limonada Toma Me va a enviar A Tunte Vale El mordisco No ha sido para nada Es consciente Que has puesto No Lo he puesto Por el spam También Por el spam También lo he puesto Que lo tengo Todo controlado Tranquilo Nidorino Eres mi Última salvación Mochila Bien Bien Oye Para el lobby Pues a eso estoy Tengo Tengo un dos Pokémon más Por delante Creo Ya vamos a jugar En tu propio juego Nivel 18 Bollywood Tipo agua Vale no Doble patada Tampoco Ni cago En la puta madre No puedo huir No puedes huir En un combate Contra otro entrenador Me voy Voy a Lo he hecho a costa Es un viaje rápido Al centro Pokémon Lo que no se preocupe Que ahora vuelvo 300 pavos Mi gaule Pues tú imagina Vas por la calle Y te dice Eh Te desafía un reto Y no puedes hacer nada Tienes que aceptarlo Y si pierdes 300 machacantes Tu puta madre Comadre Jainukin Ay Por la raza Creo que había un Como un logro ¿No? O sea Espérate Por aquel lado Habíamos ido antes Un besprout Un besprout Luchar Tumba rocas ¿Por qué no? Vale Es que antes no me ha dejado Hijo puta Me han mirinado Este gran polvo Es de los míos Eh Al menos Si me va a matar Me lo llevo por delante El whistle Estará a puto De evolucionar Hay muchos Sin se Perdón No sé por qué En mi cabeza Ponía sin sesteros Disculpad Hay muchos Siesteros Por la zona No te cabrees con ellos Es imposible No coger sueño Con este soledón Dicen que existe Una flauta especial Capaz de inter Eso es un snorlax Y si me voy a coger La flauta ¿Verdad? Hasta la siesta Más profunda Ya bueno Pero ¿Dónde está La puta flauta? Bien Esto no sé Que tenía que Capturar ¿Verdad? O sea Tenía que Capturar La polución Me van Me van a Me van a matar A whistle No Espérate Vamos a ver Si podemos Darle algo Coño Esto es buenísimo O sea Esto se lo puedo poner A cualquier Pokémon Y O sea Todos los Pokémon Y ya está Hay que comprar Más de esos ¿Dónde está la poción? Bien Otra poción Va Hijo Punta Quizá una Pistola Agua Contra uno De tipo Eléctrico Buah Bastante efectivo La verdad Ya sabemos Nivel 16 No me vas a evolucionar Hijo de puta Este es Manolo Como me vuelvo Encontrado Con el mismo Bicharraco Nada El Polluelo Este Le tiro Tumarrocas Vale Perfecto Estaba muy débil Me lo iba a cargar Enseguida Por allá arriba cabía Ah La granja Esa De De los bichos Contra este Ya nos hemos enfrentado Contra ese También Y por aquí No había Estaba Eso Joder Voy a hacer una cosa Voy a hacer Voy a tomarme algo Porque me estoy Me estoy muriendo Lentamente Os dejo aquí Con esta música Relajante Vale Y enseguida vuelvo Y enseguida No 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 Lo No Gracias por ver el video. 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 Vale, ya estoy aquí. ¡Ay! ¡Qué bien me ha sentado eso, de verdad! Toma un sobre de... no sé cómo se llama. Mi madre siempre ha dicho, te doblas garganta, tienes moco, el sobre. Yo, vale. Eh, principiante, déjame enseñarte el poder de la legión. Vamos a reventarle la boca. Vamos a estar... vamos a ponernos a tope. A verás. Macho, ¿no? Macho. Volador psíquico y hada. Joder, pues no tengo ninguno volador psíquico y hada. Vamos a tener que... Que estar a tope así. A ver. Pero bueno. Vale, volador psíquico y hada. Volador. Creo que Nidorino tenía un ataque y era volador. Así que vamos a usarlo. Volador. Esta no te libra. Perro. Le ha pegado un punto a pie al pobre A.E. Wiesel que la ha mandado. No. Poliworn. ¿Esto era doble patada? No. Con este solo puede... A ver. Poli. Con este que la acepta. Eléctrico y planta. Joder, vamos bien. Vamos a ver si podemos cambiar de Pokémon. No te preocupes que ahora te metí un látigo cita en toda la cara que vamos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. confío en tin y dorina vale va lucha jódete vale no es muy efectivo doble patada contra esto pero él se habrá muerto era mi intención soy el maestro pokémon no serás podemita no la verdad es que sí salón todavía tengo que sacarme el título de enfermera pokémon pero creo que podré sanar a tu equipo andó a lo está llevaron rato que un niño 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 ni la puta ama en algunas épocas del año se pueden ver fly con volando a toda velocidad y levantando polvareas de arena es por eso que a esos dragones se les conoce como las almas del desierto estoy en vallado a ver si me traen pronto los callos dicen que este desierto oculta un gran secreto ha hecho pijo hueva tiene para mí bienvenido en qué puedo ayudarte y comprar chispeante bebida gaseosa que restaura 60 fps 80 fps pues la verdad es que unas cuantas limonadas de puta madre me podrías dar 19 19 pues no 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 tampoco nos pasemos vamos a ver yo creo que con unas 10 la mitad 9 y al número mágico 7 así tengo una para cada pokémon y ahora por si acaso os puedo ayudarte en algo más vamos a vender a ver qué puedes dar este levante no ataque único cuyo tipo es potencia varias vale poder oculto tumba roca golpe aéreo tierra temblor no gracias no dudes en volver no volver ruta andaluza oriental granada tengo los últimos estrenos de calidad blu-ray es un me voy a enfrentar a un tom manta mantel o casi os quiere luchar voltor pero mira eso tipo eléctrico tipo eléctrico voltor voltor era tipo eléctrico pero contra que hostia me hazo un tipo fanarse ahí por aquí tipo tierra nada más vale no te preocupes un tumba roca es de tumba roca de puta madre que era balba ala no te preocupes uff a ver si me evolucionas ya por favor eh a fanfi fanfi ese era de tipo tierra o no tipo fuego o tipo tierra me acaban de decir por el pinganillo que es tipo tierra tipo tierra si tenías razón vale contra ese podemos usar a whistle no mochila una buena limonada toma whistle bien bien azote me acabo de flotar puta madre una pistola agua una pistola de agua quizás se vaya a la mierda no puede moverse nada no me falles vale super efectivo pero me va a enviar a la puta mierda si ataco yo primero quizás vale tipo planta vamos a sacar a este más que nada para que no me hagan polvo con los pokémons vamos a usar látigo cepa de puta madre y ala uy no me lo he llevado toma trae a ninja creo que le quedaba otro pokémon numel numel creo que era la evolución de no numel es tipo fuego sí numel sigue es tipo fuego divinidad agua y tierra pues quizás lo tengamos un poquito jodido agua y tierra a ver a unas malas no hará no hará daño a este o eso o eso creo vale mmm quizás debería usar bien o sea fuego contra fuego ya sabéis no va a hacer mucho daño o sea unas malas cuando no tengamos un pokémon que le haga mucho daño o sea eso no es tipo fuego hijo puta me va a dejar medio muerto magnitud 6 cada vez más poder más potente ese ataque mojitos la mierda ese ataque me mola porque cada vez que lo vas usando va aumentando el poder creo si no mal no recuerdo mmm tierra y agua es que no tengo nada debería siempre tener un pokémon de cada tipo o intentar tener un pokémon de cada tipo o intentar tener pokémons que sean de varios tipos a ver tú a ver tú la del FP muchas gracias así nos salimos con el whistle y de puta madre al menos no me cobran me pega antes un golpe en el dedo lo tengo pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno este era el compañero de del Team Rotten este no sé cómo me gusta ver las evoluciones porque la verdad prefiero tener un pedazo de los trenco que imponga a tener un mierdecillas a cacturne no apunta basura de no me gusta nada eh hielo, veneno, fuego y bicho es su debilidad pero vamos a enfrentarnos contra contra el asig porque así se le evoluciona una puta vez me he tomado el sobre y al parecer se me han quedado como unos polvos ahí en la garganta y será puta deja de chupármela drenadoras ese me gusta para cualquier Pokémon de los míos me cago en la puta madre pero va Sandars ¿no? Sandrío sí bueno ese sí ese Pokémon ese Pokémon ese Pokémon es de primera generación o sea Sands el 27 el Pokémon número 27 este de primera generación pero vaya planta, hielo y agua puta madre se parece a ti como está re choncho joder puta estoy mamadísimo cabrón me acaba de no sé que me han lanzado rapidez pero parece una estrella ninja no me jodas y la evolución de este es el ¿qué ha pasado? no pasa nada evoluciona me coño que no me evoluciona mierdas no, por aquí hemos venido es al 18 no, jodas ¿qué es esto? toma puta madre lo que yo buscaba una pistolita agua torrica ahora la volvemos a llevar a la del FP y que no que nos lo oscuren todos bien pero a Wishing lo evoluciono pero vamos si es al 18 lo evoluciono antes de enfrentarme a cualquier mierdas además si con suerte podemos encontrarnos con alguno no este claramente contra este solo valía tipo fuego absorber mierda hostia Wishing te vuelves conmigo mentira la mierda la mierda que tenía entre las uñas toma esto tipo planta tipo fuego eso ya se sabe perfectamente el fuego quema la planta ¿pero por qué? salud compañeros que cosa más cubone no evolucionaba ¿verdad? cubone cubone si que no evolucionaba ¡ah! pues sí a Marowak 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 sí 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 y a ver no tenía no tiene forma forma de estas transformadas un juego de salvaje es tipo tierra un tipo de agua debería cargar espérate mochila va a tomar va a tomarte una limonada ahora entiendo por qué te ganaba siempre en el perla yo era darle a los botones y ya está dale para casa tienes que conseguir el Pokémon Armiga sí para que se enfrente a la tortuga y no pueda morderle ¿el Pokémon Armiga no era del blanco y negro? malicioso mmm 29, 19, 25 voy a bajar más en este ataque no sé qué Pokémon era o qué objeto era que evoluciona me va persecución persecución siniestro hace el doble daño al objetivo que pide el relevo ¿cómo? ¡ah, vale! o sea, cuando va a cambiar ¿no? algo así a ver este tiene 40 de 100 tipo roca mmm es que este también ataque rápido no, ustedes sí que nos lo quedamos lo cambiamos por por un Bujaba ¿me va a evolucionar? no me evoluciona eres un mierda Brian ¿qué pone los Pokémon tocados? no vamos a comprarle si eso realismo nada 1050 vamos saco los míos que me cortan que me cortan los huevos no gracias desisto taberne el Bujaba no evolucionaba al nivel 18 me habías dicho porque no evolucionan mierdas a ver me cago en tu puta madre yo aquí destrozándome al nivel 26 o desgraciado vamos a probar esto no muy efectivo 22 26 me fío más de internet es un puto mono arena fina pero chicos quítate del medio hombre aunque este es de tipo tierra debería capturarlo pero ¿de qué vas? mono mierda vuelvo aquí me perdió me perdió chavalada soy el novio de la muerte me acabo de tener un empujo que lo he mandado para Paterna ¿verdad? me acaban de enviar a la cabra de la legión ¿cómo es la forma original? me acaban de enviar a la hostia puta tú que evolución más chula fuego hielo veneno me acaban de enviar a la cabra de la legión esto es lo no sabía que podía ocurrir al final va a ser el Pokémon inicial el que no vaya a usar no sepa que me la chupa si ya está lleno aunque estoy infectado eso no me mola un pelo anti-insomnio no tenía pensado dormirme pero vale vale poquito a poco poquito a poco con fuego me lo cargo me lo cepillo me lo llevo látigo vale un huevo el Pokémon este la verdad no sé por qué me llama mucho la atención en plan de Fónico venga ya no es muy efectivo pero me lo he llevado perfecto colmillo ignio no te preocupes claro que lo cambiamos ya está tengo más ataques de tipo fuego no sé cuál va a enviar la voy a jugar vamos a coger a ahí están todos ahora tengo a todos más o menos ahí vamos a pillar a mi silva porque si tengo que evolucionarlo o sea el nivel 26 se evoluciona otra vez la puta cabra me cago en la puta vale vamos a cambiar de Pokémon eso es horrible ya me cambia el de Pokémon no te preocupes no, sí sí, razón tenías también hay pensar voy a probar esto y pensar que como me mate me tengo que ir hasta arriba del todo hasta Murcia creo que era hasta Murcia para luego volver en Pokémon esto es impresionante vale para tu casa que polla el equipo Pablemos va listo si es que puede destruir esta región ¿esto qué es? ¿quieres saber qué representa la estatua? sí la estatua está basada en una figura rupestre del 2 que los arqueólogos encontraron en una cueva de la zona no se sabe a ciencia cierta qué es lo que intentaban representar con ella a día de hoy lo utilizamos como símbolo de buena suerte y de protección vamos quizás esto aumente tu suerte como entrenador garrafilada 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 eso es chila aumenta la probabilidad de que el Pokémon que la lleva consiga un golpe crítico vamos a ponérsela a pinoleta puta madre y esto ¿puedo dárselo? no se lo vamos a poner a Whistle bueno aunque el polvo es la de esto polvo de brillo argeteo que fortalece los ataques de tipo bicho debe llevarlo un Pokémon de tipo bicho no gracias debe llevarlo un Pokémon la suavidad de la arena fortalece los ataques de tipo tierra no tengo de tipo tierra ahora mismo defenderé el honor de Iberia por la patria ¿no? el legionario Paquito quiere luchar a Monkey tipo lucha Monkey 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 que tipo fuego va a ser seguro lo más probable Monkey el tipo fuego será la debilidad ¿será de tipo lucha? ah pues no volador psíquico y hada al menos lo vamos a envenenar joder joder vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo por Nidorino que tiene un ataque de tipo volador la puerta señor 6 que es eso hijo puta entra mi hermano con una caja un secador y un plan de porque me dejo un secador luego me voy a acordar que es el regalo de mi suegra no vamos a probar con este liron esto es tipo esto es tipo hierro contra tipo hierro tipo hierro tipo metal contra este que agua tierra y lucha lucha y tierra por excelencia vale golpe cabeza con ese piedad de casco no me extraña que vaya dejado al lado nivel 20 toma necesita aprender ataque furia pero nidreling lo puede aprender vale si el foco energía que no que es que nunca funciona sigue a la mierda ataque furia únete a nosotros una mierda ten cuidado eres muy joven para dar tumbos por ahí mira el puto marsupial ese joven voy corriendo al son de de la música ya no hay nada uff buenas tardes la bin compae si vas a granada tienes que que probar nuestras tapas si o si la bin compae oigo recluta talante el jefe ha dado la orden de que nos dirijamos a alhambra de inmediato los drowsy han sido colocados estratégicamente para que la ciudad duerma es hora de pasar al plan maestro recluta talante ya era hora a este paso nos íbamos a superar en Bogoto a este paso nos íbamos a superar en Bogoto hasta el equipo para hablemos pronto todo debería estar abajo nuestro control por cierto que hay da que la gente secreto que han enviado desde Madrid recluta talante ya han visto meterse en el puticruz de la ciudad no creo que metan las narices en nuestros asuntos a no ser que alguien lo saque de ahí ha puesto han puesto bicharracos de esos para para que vamos a entrar en las casitas mira lo malo del juego muy bien niño bájate de la cama hostia quítate la zapatilla pepi pon al Juan y medio que nos lo perdemos tiene mala gana no quiere un poco de gazpachito sanmorejo entonces oye yo no he dicho que no hijo de puta dámelo cada día hay más perroflautas en esta ciudad el lorán a la porro llega hasta motril me ha jugado al minecraft madre mía huele huele si en granada somos tan subnormales que ponemos helicópteros en las rotondas está bien reconocerlo pero bueno has venido andando desde el bacete la bin compae si tuvieras la m o vuelo no te pegarías tantas patadas aquí vamos a conseguir la m o vuelo porque la verdad si un puto gustazo vamos a hablar con estos hombres el equipo talante es muy peligroso ten cuidado si te encuentras con algunos de sus miembros nada como tomar un refrigerio mientras tus pagamón se recuperan a mi pikachu le cayó un wylord encima espero que se pueda recuperar no se por como salió la voz de matías pat tu recuperalos por si acaso las 7 me ha salido aquí no se si es un punto negro o es una verruguita que me cago en dios y san pedro tu me hace polvo no 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 a ver este que quiere si quieres puedo evaluar el potencial venga va ya veo ya veo el potencial de este pokemon es muy bueno esa es mi resolución y el final adicionalmente yo diría que su mejor potencial está en su ataque especial es muy bueno en ese aspecto esa es mi evaluación puta mierda de evaluación que haces compadre vamos a entrar parece un cuenco de comida para pokemon está algo mohosa pero la ciudad está bajo el control del equipo talante en guerra con el equipo gaviota sin embargo hay quien afirma haberlos visto juntos haciendo negocios de todo tipo en alguna noche de invierno puede irse Artiguno sobrevolando la sierra va bien lo que viene acaba al equipo talante le gusta usar pokemon con movimientos que provocan el sueño en el enemigo y de enfrentas a ellos debería llevar unos cuantos objetos para curar esa dolencia tan comunistas no seréis los jóvenes si lleváis pokefones ¿sabes que según al right periódico el equipo fue financiado con dinero de corea del norte? joder esto son hostias la punta pala por todos lados para todos los bandos me he hinchado a tapas en el torcuato voy a hablar normal me estoy quedando sin voz lo siento mucho me he hinchado a tapas en el torcuato torcuato necesito parar para reponer fuerzas ciudad de la mala folla porque no puedo entrar cago en la puta madre ¿qué es eso de ahí? la alhambra fue antaño el palacio de un rey árabe llamado Boabil que gobernaba esta ciudad hoy en día sigue siendo un monumento muy visitado por turistas de todo el mundo Pokémon esto va a ser el gineo ese Pokémon alhambra miras me voy a enfrentar a una gitana ay por la raza no señora que no señora que no quiero saber nada que la última vez me enfrenté a unos limoneros y y me salieron todos los primos me va a destrozar un traje que me puedo enfrentar contra este hombre es que es de los Pokémon más feos que conozco tú fuego, volador, psíquico, hielo nada vamos a cambiar de Pokémon piruleta te elijo a ti ¿cómo? bueno pues Weasel hasta el final vas a caer como un señor hostia como un señor hasta luego hasta luego Wissel vamos a coger ya está ya está hasta luego ya está hasta luego no me espante a la clientela no largo no sabes que la Alhambra está cerrada al público el equipo Talante la está utilizando con fines positivos para toda la región Viveria ya fines positivos mis cojones fines positivos ya verás ¿se está todo el mundo echando la sista en esta puta ciudad o qué? ¿Pedro? ¿Juan? ¿eres tú? ¿cómo está mi nieto favorito? ah sí soy yo ¿pero qué mayor está el muchacho? anda toma un poco de dinero ha ganado algo de dinero vámonos corriendo acabo de robar a una señora acabo de robar a una señora tú no serás un Erasmus de esos que viene a ensuciar la ciudad pues me cago en tus muertos pisoteados vuélvete a tu país esto cada día mejora ¿por qué no me dejáis entrar en la casa? ¡Lavin! ¿cuánta cuesta tiene este barrio? joder un presidente de la región de Teselia joder perdón es que me estoy ahogando un presidente de la región de Teselia que afirmó que esta ciudad hijo de Dios ¿qué ha pasado? que asco un presidente de la región de Teselia que afirmó que esta ciudad tiene la puesta de sol más bonita del mundo pues no me dicen al bicho hay una herramienta de escalada to guapa ah vale hay una herramienta de escalada guapa que te permite subir estas paredes rocosas si tuvieras una podrías ver la sierra parece que esta pared rocosa podría caer sobre alguna herramienta meh a darme las pelotas pinche pelotudo perfecto siempre hay que revisar las propiedades algún día encontraremos algo ayer el Iker Jiménez de hecho un programa muy interesante hablaba sobre unas apariciones fantasmales en el aeropuerto abandonado de Castellón ¿por dónde queda eso? pues está todo lejos tienes que ir hasta Murcia y de ahí seguir para arriba todo lo que pueda pero vamos como en el sur en ningún sitio yo prefiero no moverme de aquí se rumorea que el equipo talante está llenando la ciudad de Drouse que me duerme coño la ciudad de Drouse para hipnotizar a la población y halagar las siestas yo por eso me levanto siempre a las 4 para no tener que echar siesta un plan infalible impresionante es un puto genio lo que eres uff me he pateado ya todos los antros de Pedro Antonio yo me voy para el otro barrio recórdame como un héroe este año el Granada Fútbol Club otra vez a segunda desde que nuestro equipo de fútbol fue comprado por los chinos nos hemos levantado cabeza estamos seguros de querer entrar en Club Strictis no eres muy joven para estar aquí vuelve cuando te salga una buena barba y no sea no sea pelusilla ridícula o sea hijo de puta que os he dicho los miembros del equipo talante siempre suelen pasar aquí las noches Gardevoir ha perdido por completo el brillo de su mirada está muerta por dentro joder que triste macho las relaciones entre Pokémon y humanos fueron aprobadas por ley hace unos años en Iberia siendo una de las regiones pioneras en este tipo de legislación recibos a mucha gente del extranjero pinches furros un matchup con el cuerpo embadurnado en aceite ay que asco creo que va a ser una noche larga me he tomado 10 carburantes ese es el que creo que es vaya una mierda de Pokestrippers han traído esta noche como las de la primera generación ninguna sabes a que me refiero verdad tienes cara despabilado siéntate artista que tengo una propuesta interesante para ti mira para ti soy el agente torrente que os he dicho me cago en dios torrente he sido enviado desde Madrid para investigar el equipo delante quizás los hayas visto por ahí van vestidos de rojo como unas mariconas eso me he reído yo desde hace mucho tiempo tienen una zona de Iberia bajo su control mi tarea es averiguar como lo consiguen si colaboras si colaboras conmigo te invitaré a ver un partido de Atlético de Madrid lo veo razonable quien no quiere trabajar un torrente bien se te ve inteligente verá me ha llegado un soplo de que el equipo de Talante está llevando a cabo algún tipo de operación ilegal dentro de Alhambra deberíamos ir a echar un ojo a ver que coño se trae entre manos venga no perdamos más el tiempo torrente se ha unido a ti donde está torrente lo mismo lo mismo es da por aquí ha llegado un tipo bastante repulsivo esta mañana dice que es un agente enviado de Madrid con esto ya hemos hablado vamos al mercado una ay no encuentro el monedero la vieja lleva ya media hora para pagar ahora que el poke pokeuro es tan caro mi pensión no me llega ni para comer esto es la misma frase siempre no intuyo tú que tienes para mí salud es lo mismo no cambiaron vale compra la gente tendríamos que tener unas pocas de hacer ronda vals el número da buena suerte revivir dos joder por si acaso podemos vender algo bien repelente me lo voy a quedar por si acaso ahora yo no te vendo nada no coño hasta luego las 7 y 8 de la tarde compañeros el que tiene el que tiene primo en Granada ni tiene primo ni tiene nada está bien por aquí hemos venido por aquí no este edificio que ves aquí es la gran sede central de Forococcia Forococcia es una empresa de tecnología puntera una de las más grandes de la región sus integrantes hasta han desarrollado sus propios mensajes en clave a veces hasta cuesta entender que dicen vamos a entrar buenas tardes hola su hermano ahora mismo la oficina está un poco parada la mayoría de miembros Forococceros están de viaje por la región me ahogo me dieron órdenes de no dejar pasar a nadie que no sepa la contraseña conozco la contraseña bien dime cuántos metros me vi del lago no es la contraseña menudo estrés todos los miembros del equipo se desarrolló han desaparecido si es que se venían venidos estábamos demasiado explotados solo yo me lo he quedado 999 solo yo me he quedado te apetece combatir para echar el rato vamos a darle venga va te voy a reventar la puta boca gilipollas Pepe Vega Slowpoke ese es tipo agua tipo agua tipo agua intuyo que necesitaremos un tipo de tipo planta Slowpoke si tipo bicho planta siniestro eléctrico fantasma agua no pero tengo no siniestro no tenía weasel así que tipo planta es el que tengo ahora mismo 999 buscame la contraseña de hecho a ver si a ver si está por ahí no es muy efectivo compañero voy a pegar un latigazo en toda la cara que te va a dejar la marca para una semana que le gruñes tú mierdas mira que me cae vale a recuperar la vida no seas puta no voy a poder ahora usar nada me cago en el puto di vale perfecto desarrollo es que como me la ha bajado tanto quizás ahora sea una puta bolsura de ataque vale ah la contraseña joder bueno no pasa nada le voy a freviendo a todos y ya está ves ala para tu casa a jugar al minecraft venga a mi se me han programado un server de puta madre grooving 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 ese creo que es el pokemon basura ah no es tipo fuego volador y roca buah de puta madre vamos a pegarle un poco al bicharraco vale ahora vuelves va a enviar un estarabia estarabia ese tiene que ser tipo fuego es joder es que algunos tienen unos nombres más raros me cago en su puta madre ah no es tipo volador eléctrico hielo y roca vamos a tener que usar el roca vamos a dar este no me queda otra al menos lo puedo quemar mira el puñelazo me he pegado no me mates te me ataca dos veces os trampa no si me ataca al menos se envenena y si no la enveneno yo me está dando me está dando un maldazo por todos lados 1400 pavos aquí de pie no voy a conseguir nada me podré trabajar mientras los demás regresen si te encuentras con algún miembro de la brigada durante tus aventuras al deber inmediatamente pero la contrasella esco de puta que la contrasella del piso de arriba no me la sé era un número de gran valor simbólico para la brigada y además creo que alguien se dejó un pokemon arriba algo algo tiene que estar encendido por aquí no hay nada oh no estamos metidos en un lío que ocurre el jefado de la oficina eric losti planea hacer una visita para ver como va la empresa pero los miembros del equipo de desarrollo han salido a viajar por toda Iberia como venga y se encuentre esto parado nos encontrará el sueldo nos recortará el sueldo es decir tendremos que pagar por trabajar ya que actualmente cobramos cero si encuentras algún miembro del equipo de desarrollo por ahí asegúrate de decirle que vuelva cuanto antes no 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 hay de muy buenas pensaba pensaba que le podría hacer otra pregunta tiene que ser que le podría que le podría Hola, buenas tardes Un Pokémon, me voy a encontrar con un Pokémon ¡Un Eevee! Mira, este sí que va a... Mira, ya está ¿Cómo voy a llamar a este? Ya está ¡Hola, Cel! Ya tienes tu propio Pokémon Ángel aún no tiene el suyo ¿A qué nivel está el Eevee? A nivel 20, mingo Ya está mamadísimo ¿Por qué en mayúsculas? Porque así te escucho Es más alto Hasta luego, ¿eh? Madre mía, me ha enviado un Pokémon Vamos a ponernos Otro puto gordo Me cago en la puta Los gordos que no paran de dormir por aquí Que le echan una siesta En el callejón es estrecho Y no nos pueden ni rodear Yo le pego una patada Que le digo, eh Venga ¿Para dónde tendré que ir? Supongo que por aquí Por aquí no Tampoco Cago en la puta La gitana Ya nos ha enfrentado a ella Ahora que no sabemos que la ha prestado Torrente Déjanos pasar Pecholata Somos agentes de la ley Oh ¿Os atremís a faltarle el respeto a la autoridad? Ahora veréis A este me lo cargo yo ahora Vamos a probar a... Vamos a jugar con torrente ¡Qué fuerte! Y con... El gel hijo puta del Clefagrin me va a hacer dormirme A la mínima El que más me preocupa es ese Acero y veneno, nada más Al de Focus No, no, no Que no funciona Créeme Que ya me ha pasado antes Vamos a usarte, va Vamos a estrenarte ¿Pero qué pasa? ¿Va todo a por mí o qué? Siniestro, normal Mordisco Mordisco la yugular Te van a matar Fel, lo sabes, ¿verdad? Mordisco Al hijo puta de este Ataque rápido Bueno venga ya, hombre Ya se han matado Necesito encontrar un Pokémon tipo metal Para Ángel Vale, gilipollas Y el 19, puta madre No, hombre, no Que no sirven para los aves Vamos a hacer persecución Echar una piedra encima Me he reventado Minero ha vencido al recluto Atalante Atalante Hernando, ¿no? La culpa es del gobierno central 640 pavos le saca el gobierno También Uff, será mejor que me vaya a otra parte Si total, la tierra es del viento ¿La tierra es del viento? Alhambra Puta madre, venga, va Nunca he ido a la alhambra No hay nada por los errores, ¿no? Me voy a tener que enfrentar a todos estos mierdas Me cago en la puta madre Coño, me han tan revivido, Cel ¿A quién podría usar? Vamos a... No Muysel Muysel quiero tenerlo evolucionado ¿Cómo? Deberías estar echando la siesta Ah, toma, por culo, hombre Yo es que soy valenciano No me he hecho si estás Reventado Atalante Son soles, quiere luchar Mmm Vale Contra Magby Puedo luchar Contra el Magby Con un poco de pistola hago Me lo cepillo Vale Vale, para tu casa, grimpollas Pero hay que cepillarse al Drouse ese Porque si no, nos va a dormir ¿Ves? Los putos ataques esos de confusión Jigglypuff Y caen tu puta madre Jigglypuff Perfecto Perfecto Pero no hay que salir Jigglypuff Torrente Dale a Drouse Vale, venga Tira una piedra Pues no se pide mucho Si los dos te duermen Ya, pero Me da más miedo el Drouse El otro parece un cojincito Muy mullidito Muy achuchable Puta madre Está venenoso Se la ha comido el otro ¿Otro buis? Perfecto Perfecto ¿De qué vas? No es muy efectivo ¿No? ¿O qué? O sea Vamos a ver Voy a mirar el Pokémon A ver Contra Bruce ¿Qué puedo usar? Bicho siniestro Y fantasma Puta madre Claro Hasta luego Wizzel Siniestro Fantasma Zell Zell tenías un ataque Fantasma Creo No Siniestro El bocado Caro Te acabo de pegar un cabezazo Compañero Hollywood Vamos a matarlo No se mira ya Autoputa madre Desgraciado Aquí puedo comprar O sea En Pokémon Se podrían comprar Las piedras Estas evolutivas ¿No? La de piedra fuego Piedra agua Piedra trueno Cosas así Sí Y la mejor evolución De ¿Qué evolución Quieres tener? Flair Tiene que haber El Flair Es muy típica ¿No? O sea Pues sí Tiene que haber mejores Además de Fuguito Ya tengo Un poco de la quilla De un payaso De estos ¿Qué hay? Onda Vol Tío Umbreon Umbreon No es lo del Sombrío Es que Fatafa También No sé Elige otro Eh tu gilipollita Prepárate para perder Por el poder De la rosa Tengo una Manitrini Ojalá sea Manitrini Y la torrente así Resulta Talante Sí Me quiere luchar Roselia Roselia Vale Vamos a cambiar Directamente O sea Fuego Me viene de Perla O sea Al parecer Torrente Me revive Yo meto Los Pokémon Es peor Que no me gusta Nada No lo sé No lo sé Tengo que pensármelo Si tengo Una Roselia De estas Puedo llamarle Rosalía Pero vengo Ya Vale Perfecto Ahora Para casa ¿Cuáles serán A ver Nivel 21 Rapidez ¿Qué movimiento Debería olvidar? Categoría Siniestro Hostia Rapidez Pero ataque rápido Desde luego Míralo Si hay un montón De Hostia Desde cuando Ibi ¿Cuántas evoluciones Tenía Ibi? Susana Perdóname ¿Quién es Susana? No sé si estará ahí ¿El qué? Parece un informe De equipo talante ¿Qué página quieres leer? Por la página 1 25 de julio Por fin hemos podido reunirnos Con el profesor Hilario La negociación Ha sido fructífera Va a comenzar Va a comenzar las excavaciones Pertinentes En la alhambra Para desenterrar Lo que yace En sus profundidades No, no, no Gilipollas Joder Que le hay que dar A la página 1 12 de agosto Las excavaciones Continúan con rapidez A medida que Descendemos Notamos Como nos Invade el sopor Y las ganas De dormir ¿Es este El poder De Creselia? ¿Creselia Creselia ¿No era un Pokémon legendario? Mira Si está Creselia Puta madre Vamos a tener Una Creselia Ojalá 20 de agosto Hemos encontrado A Creselia En las profundidades De la alhambra El jefe Quiere utilizarlo Cuanto antes Para extender La siesta A toda la región De Iberia Cuando hayamos Concluido Coño Cuando hayamos Concluido Hemos prometido Entregárselo Al profesor Hilario No No se lo van a entregar ¿Verdad? Está claro que no Super poción Puta madre Madroca Supongo que Los botones Eso será Para que la fuente De la alhambra Vuelva A echar agua Ese ya lo hemos Inconseguido Te toca Gilipollas Solo queremos Traer prosperidad Iberia ¿Por qué Nos atacas? Es como nosotros Cuando estábamos En el rol O sea En plan De todo el mundo Era super bueno De repente Y éramos nosotros Los malos ¿Qué es un Esplinda? Que Pokémon Más feo ¿No? Debilidad Lucha Tipo normal Pokémon Y al otro Golden ¿Qué debilidad Tiene? Porque la verdad Me interesaría Saberlo bien Para sacar Un Pokémon Que afecte A los dos Eléctrico Y planta Creo que Brian tenía Es como varias lunas Metidas Dentro de otras Sí Pero No, sí Sí Ya lo he visto Mira Síntesis A recuperar vida Mamarrachos Venga ya Por favor Vale Contra Golden Podemos usar Al tipo planta No os preocupéis Con Un látigo Cepa Pues lo cepillamos Toma Para casa No sé si No sé cuánto tiempo Llevamos grabando Hostia Han sido Dos horitas O sea Hasta Podemos avanzar Mucho más No os preocupéis No hay brisa Espina Tipo lucha ¿Cuál teníamos De tipo lucha? Creo que era Nidorina Que tenía un ataque Tipo lucha Doble patada No me ha hecho nada No me ha hecho nada Mierda Hijo de puta Súper efectivo Súper efectivo No le ha quitado Le ha quitado Un cuarto Nada más Se la ha devuelto El hijo puta Hala Te va a ir calentito Sí Golpes furia A dañar rápidamente De dos a cinco veces 18 de ochenta Ya está O sea puedo En vez de tener ataques Que mejoren mi estadística Puedo ponerle objetos O Hacer que suba de nivel Prácticamente lo mismo Sí Qué coño Vamos a enfrentarnos a él Buenas tardes ¿Cómo estamos? Lucharé por zapatero Joder Tres pokémones Tipo bicho Y el tipo volador El tipo volador Creo que Con tumba roca Me lo puedo llevar Por delante ¿Qué os he dicho? Al tipo bicho No sé en cambio Que le puede afectar ¿Agua? Ojalá Porque ya tendría El pokémon ideal A ver Venonat Fuego volador Psíquico Y roca Vale De puta madre No me duermas No me duermas Despierta Hombre Krabby Y al Krabby Supongo que Con Con ataque De tipo roca Podríamos Contra él ¿No? O tipo planta En todo caso El tipo de planta Vale El Krabby No me ha ido A uso Tenaza Falló Joder de puto Cangrejo A despierta A despierta Vamos a ver Vamos a ver Si no hace falta A ver si no hace falta Cambiar de pokémon Bastante eficaz Porque está el pokémon Debajo Hola A cacarla Me duele todo No sé por qué Bueno Sí que lo sé Pero no puedo decirlo Ya está Ya hemos puesto Todas las fuentes En marcha ¿Qué me dices tú? No tienes ni idea El equipo gaviota Es el auténtico enemigo Dios que soy podemita El plan de nuestro jefe Es infalible Sí No hace falta Que le expliquen más ¿Para qué? ¿Verdad? Por aquí no era Por aquí se sale Creo que es Por aquí Entre la música Y la culta Que estás dando Te hipnotizas Pero bueno Creo que he gastado Demasiada energía Podría seguir sin mí Yo me quedaré aquí Detrás Controlando la situación Aparente Porque es una Porque es una estatua Ese pokémon También es legendario Vamos Todavía No obedece Tiene una fuerza De voluntad Inquebrantable Se niega A seguir Nuestros designios Cris No tenemos tiempo No tenemos tiempo Haz que funcione O vete olvidando De que te meta En algún consejo De administración Tú eres el mequetrefe Que está tratando De sabotear Nuestros planes Te preguntamos ¿Qué estamos haciendo Con este pokémon Legendario? Te preguntas No te preguntamos Perdón Se dice que Cresselia fue un pokémon Traído por los musulmanes De las lejanas tierras De oriente Para que les ayudara A conciliar el sueño Con sus poderes Ha permanecido Encerrado bajo la alhambra Durante siglos Ahora nuestro plan Es utilizar este poder En toda Iberia Haremos que todos Los íberos Se sometan A unas siestas Seis horas diarias De dos De la tarde a ocho Joder Adormecidos Y sin poder ganarse El pan Acudirá a nuestras paguitas Así los tendremos Bajo nuestro control Hilario Joder Te he visto antes ¿Verdad? En la academia Del palmeral Es una pena Que hayas metido Las narices Donde no te llaman Encárgate de él González No me corresponde A mí mancharme las manos No se preocupe El profesor Será pan comido Te voy a reventar la boca Puto viejo de mierda Tres pokémons ¿Dónde vas con tres pokémons? Venga Golbat Ese es tipo volador veneno Así que contra eso Quizá tipo agua O sea que quizá Tengamos hasta suerte Es que Es que Es que Tipo mierda Tipo hielo eléctrico Y roca No te preocupes Golbat Tengo lo tuyo Toma Ala Ala va a ir a caja Hijo de la gran puta Quizá Pokémon Con adultos No sea precisamente Un juego de niños Porque Tampoco es que Pokémon Iberia Apareja un Juego de niños O sea Tienes sus puntillos He de reconocerlo Pero te sacas De tus casillas Muchas veces Ese es el puto viejo este Que intenta reventarme la boca ¿Dónde vas? Roselia 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 Tipo fuego A no ser que le haya cambiado El nombre A otro Pokémon Solo para despistarme Fuego Ha fallado Joder Por puta malnacía Nivel 23 Toma Toma Volador 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 Pues ya sé Lo que voy a hacer Este tenía Tipo volador Picotazo volador Pero venga ya Picotazo volador Y pone que aquí Te afecta lo volador Hijo de la gran puta Al menos Lo envenenamos Mira No me queda otra Poco a poco Es super efectivo ¿Sabes o qué? Me está reventando Ataque de furia No me jodas Que ha fallado Mierda Que te ha reventado Ah, vale Si estaba así Me gusta No me Última oportunidad Al menos Lo enveneno ¡Poda! Por puta Pero te he envenenado Jódete Eh, Nidorina Voy a vengar a tu hombre Más dosis de veneno Para que te sientes bien Maravilloso Maravillosa jugada No lo dejo justo O sea, a ver Por Lamentarás esto En el futuro 660 pesetas Está bien No me habían humillado Tanto desde lo de las Filesa Desde lo de Filesa Que es Filesa Coger al Creselia Nos vamos a nuestra base De operaciones En Sevilla Sacar a Creselia De su hábitat natural Es peligroso Podría repercutir A su salud Yo estoy al mando El equipo talante Se hará lo que ordene Nos has derrotado aquí Pero el equipo talante Tiene mucho poder aún Se han pirado Pero seréis hijos de puta Os te pego una media En tu esquina Ala Vamos con torrente Torrente ¿Este torrente? ¿Nos ha abandonado Torrente? ¿Torrente? Y todo esto ocurría Estando todo ahí dentro En plan de No es que Les hayas planta cara Y ahora les digas ¿Eh? ¿Dónde vas? Hasta luego Y hasta luego En plan de Oye tú mierda Tal Pokémon Le pega un puñetazo al viejo Y ya vendrá la policía Y no pasa nada La policía lo entenderá Torrente Me cago en tu muerto ¿Dónde está? Perdona Es que he ido a tomarme Un whisky al final Y se me ha ido El salto al cielo ¿Ya has echado El equipo talante? Pues trabajo que me ahorra ¡Bien hecho! ¡Figura! Como recompensa Te daré este trasto inútil Que me he encontrado Por la calle Andaluz Flauta Pero no la uses demasiado A ver si se te va a acabar Gustando soplar la flauta En fin Misión no terminará Hasta que haya puesto Entre rejas A todos los Equipos criminales Que pueblan Iberia Ya volveré a contactar contigo Cuando necesite De tu colaboración ¡Torrete! Una enviada Torrete Vale Vamos a Tenemos tiempo O sea Vamos a revivir A nuestros pokégones Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pa' luego Venga ¿Y por qué no me salen? Este ya lo tengo Madre mía Tengo aviso al nivel 23 ¡A lo tonto! ¡A lo tonto! A ver, 19, 20, 20 Va bien Toma Vamos a ver si podemos despertar al gordo Aquel que estaba ahí arriba A ver si me acuerdo dónde estaba Ahí, chivieron Es el Tom Manta, es el que hemos derrotado antes Tiene que estar por aquí arriba ¡Hasta luego! Esto es el que se atraqueja, ¿eh? Sí, está por aquí Vale, tenemos que pasar por aquí Por aquí Por aquí A ver, Rubia Hola, Manolo Hombre, no, si te parece ¡Venga! Compadre, no son ni las 3 de la tarde Estoy demasiado cansado para volverme a dormir Iré a por unas tapas de pescadito Para coger fuerzas Venga Van por culo, puto gordo Restaurar, restaurar todo No es lo que yo esperaba Pero me sirve Por aquí ¿Por aquí que hay? Nada Esperaba que hubiera algo más Yo que sé Vale, pues ahora simplemente tenemos que ir A despertar al tío gordo ese que estaba antes Palma, palma Mira cómo corre mi personaje ¿A el son de la música? ¿A el son de la música? Joder No me interesas No sé por qué no me atacan los Pokémon salvajes Pero vaya Que yo no me voy a quejar Nivel 20 Super poción No está mal Yo me levanto un día más No sé si habéis visto la película Criando ratas Pero Chapo por ella, eh O sea Bastante dura Y graciosa O sea, tiene de todo ¿Dónde está el puto gordo ese? ¡Venga, tú! Compadre, no son ni las 3 de la tarde Estoy demasiado Venga A tu casa, gilipollas Sevilla Gibraltar Granada Vamos a enfrentarnos aquí Déjame que te toque un fandango Mi arma Ay, guitarrista sierra Ipon ¿Ipon que es tipo normal? Ipon Debilidad Lucha No pasa nada Aunque sea tipo lucha Su debilidad Podemos usarle A este O sea Así suma más Antes de nivel Aunque no sé Qué Pokémon es La verdad ¡Calla, hombre! ¡Por favor! Aún venía Otro ahora, ¿no? Delivir 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 Roca Eléctrico Fuego Acero Vale, puta madre No te preocupes Es que ahora tenemos a Wish El mamadísimo Que de hecho Aún así deberíamos usarlo Porque al 26 evoluciona Crearán tres niveles Un tres niveles Nada más Presente Busco un perfecto simple Chiste fácil Chiste fácil Tienes de aprender Aquajet Sí Aquajet Cuarenta Precisión Cien Cuarenta Precisión Cien Precisión Nunca Es que este Nunca falla Vamos a cambiarlo Por Hostia Va Si dejamos que Quedan en Pescadito No puedo pescar aún, ¿verdad? Y me puedo mover por ahí Númel salvaje Númel, 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 númel Me gusta bastante Es que ya tengo uno de tipo fuego Llega un momento que tenemos que cambiar Manitud contra uno de tipo plantar No Ahora un momento que tendremos que cambiar Eh, pokémons Porque Por habilidades Más que nada Un plan de rollo Vuelo Buceo O O nada Creo que estaba No, también Este tipo de fuego Otra de tipo planta Pero aunque soy Tan poderosísimo Es que Vaya Me lo cepillo enseguida Ni me crees el capitán de Costa Concordia Por favor Joven Escucha mi consejo El mar esconde los mayores secretos que puedas imaginar Incluido los pokémons más raros ¿Cómo? ¿Nunca has capturado a un pokémon marino? Eso se arregla rápido Derrota a mí Y te daré una de mis cañas ¡Pues vamos a reventarte la puta boca! ¡Pues vamos a reventarte la puta boca! ¡Pues vamos a reventarte la puta boca! Yo quiero un squirtel Contra agua tipo planta Bastante bien A lo mejor que te revientes el culo Vale, pa' casa Dame tu caña, perro Intenta aprender finta ¿Qué es finta? Engaña al objetivo para acercarse y dar un puñetazo que no falla Hoja afilada puede fallar Solo son 10 puntos menos Pero la hoja afilada creo que sigue me ha fallado varias veces Desarrollo es que me puede venir muy bien cuando... No, desarrollo no lo voy a cambiar Látigo cepa Hoja afilada, va Vale, mi caña, puta Aquí tienes Ten buena pesca Caña Puta madre Hay que dorar un poco estos músculos de cara al verano, colega Las tías me van a confundir con un Machamp Shiny No hay nada como el buen tiempo de la Costa del Sol Incluso diversos estudios lo han calificado como el mejor clima del mundo Pokémon Pescaíto Venga, los ricos espetos Como se llama Fermín Trujillo Va Espetero Juanmi, quiere luchar Yo no quiero luchar, pero si quieres luchar tú Pues vale Vamos a recuperar las fuerzas Ese ataque es brutalísimo Poder compadecer si no ha hecho nada O sea, si que Remorlight Le va Le afecta el Le afecta el Sí, sí que le afecta la planta Falta Puta madre A tu casa, gilipollas Que no, que no Que no quiero cambiar De... ¿Qué quiero yo, de hecho? ¿Qué coño era eso? Al menos recuperar gran parte Rayo burbuja No me hacen mucho Vamos a... Vamos a usar finta Vamos a estrenarla Vale 190 puntos Eh... ¿Cómo se llamaba este Pokémon? Pokémon ¿Qué es? Una Belloya Bellota Belloya, no sé por qué Seedut Estoy buscando la evolución en Google Cuando simplemente puedo buscarlo en la... En la Pokédex Nudelift se llama este Pokémon Lo que pasa es que yo le cambio... El nombre Nipel Solo evolucionas exponiéndolo a una... Piedra hoja No hay que evolucionar de por sí Puta mierda Compadre Le pegó una paliza que lo dejaba al lado O sea Mira, te doy mi palo Y ya si quieres Te lo metes por el culo Se me han acabado los espetos, joven Con este calor las playas están rebotadas últimamente Bueno Pues se te han acabado los espetos Vamos a usar la caña Un, dos, tres Oh, han picado El Pokémon se escapó Joder, tu puta madre No pican ¿Tengo que saber usar la caña de alguna manera? O sea Un, dos, tres Me acabo en... Cristo La puta madre Quizás se me mueva más para acá Apartado un niño Donde no hay nadie Donde Cristo perdió el gorro La puta madre La puta madre Al menos me vas a servir para subir de nivel No me quedan... PS para los ataques, eh Pues de doble fotón tiene poco Debería ir a un centro bueno Venga, va Ahora tengo la sensación de que va a picar algo bueno A ver A ver Cógeme de la cintura, por favor ¿Cómo se pesca? ¿Así? Ha picado algo bien Va Vete a tomar por culo Tú y tu puta evolución Cero, cero Cago en la puta madre Ya tengo Pokémon Tú no Cel, sí Es que justo ha entrado Cel y le he puesto Pokémon Te acaba ya el juego Que tú estás enfermo ¿Qué cojones te pasa? Pero un momento Pues esta es mi madre Y este es mi profesor ¡Hola mamá! En canto tenemos muy buenas playas Pero el ritmo de vida ahí Nos impide disfrutarles de su plenitud Como envidio a la mentalidad relajada de los iberos Pero este no es el profesor ¡Ah! El clima de Iberia Es sanísimo para la salud Bendito día en el que me decidí, Julia Jubilarme en esta región ¡Anda! ¿Estás recorriendo la legión para completar la Pokédex? ¡Eso me suena! Entonces conocerás al profesor Félix Hicimos una colaboración hace décadas Para estudiar el comportamiento de los Tauros Un profesor de lo más brillante Si lo vuelves a ver Salúdale de parte de su compañero Oak Le has recordado cagar a las figuritas ¿Qué figuritas? Tú vas a salir a... ¿Verdad? Sí, tú me vas a salir Huele que alimentan ¡Esta! Otros peteros No me jodas Le hace el rol ¡Ah! No, se me ha olvidado Krabby ¿Qué me vas a reventar? ¡Compadre! O sea, es que no me quedan PS ¡Hala! La casa Podría usar un restaurador todo Palito A Eh... Sí, vamos a cambiarlo Si es tipo agua Buisil Qué feo eres Hijo de puta Este es el inicial De una generación Pero venga ya Un momento Sí, es el inicial De una generación Debilidad Planta Va Va, que me voy a molestar ¿Verdad? Buisil No me falles Buisil No me falles Pegaré un... Yo qué sé Tuvales rocas Ay, señor Eh... Vamos a sacar a Fel Contrativo normal Contrativo normal Puede todo el mundo ¡Coño! Ay, que esto no hacía daño ¡Coño! Vale, al menos puede fallar El siguiente Eso es bueno O no ha fallado Eh... Vamos a probar Vamos a probar Ana, dale por culo a tu puta madre Coño Roca del rey Roca del rey Roca del rey Eso parece La típica El típico objeto Que sacaría Ángel En una partida Roca del rey Puede hacer retroceder al enemigo Cuando el Pokémon que la lleva Le hiera Roca del rey Roca del rey Vamos a dárselo a... A... A Brian A Brian A Brian parece que va a ser el macheta de todos ¿Dónde me he metido, primo? ¿Dónde me he metido, primo? ¿Dónde? Fíjate tú Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No, ya No tiene nada ¿Qué pasa, nene? El otro día fui a visitar a mi tío en su cortijo Y después de ponernos morados de salmorejo Me regaló un Pokémon raro Con forma de huevo Lo que pasa es que yo no quiero ser entrenador Eso de dormir al raso No me mola ¿Lo quieres tú? Aunque no me gusta dar nada gratis Mi madre es catalana Te lo cambiaré por un... Quecleon 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 Que... Quecleon Pokémon en forma de huevo Pokémon en forma de huevo En forma de huevo Vamos, que puede ser Un Togepi O... El de las palmeras No me interesas, compañero Te puedes meter el huevo por el culo Sí O sea, uno Ponlo en el primer lugar de tu equipo Para que pueda verlo Venga No, no, no Que me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado Chao ¿Dani? Vale Vamos otra vez A donde estaban estos japullos Este payaso me ha dejado al lado, eh O sea, me ha reventado Vamos Vamos Vienes a visitar nuestra gran land ¿Qué? No me extraña Ese intento de región A la que llamáis Iberia No vale una shit Mejor sería si pertenece... A la gran galar Estamos hablando del... Dicen que el peñón de Gibraltar Se esconde un Pokémon colosal Pero los guardias no te dejarán pasar Es una zona muy valiosa para los gibraltareños Volveremos Iremos a Gibraltar No os preocupéis Toma, el toro Los borre otra vez ¿No te gusta un Magnemite, Ángel? Está chulo Está re chulón De hecho Le han metido evolución nueva, ¿no? Según recuerdo Magnemite Míralo No, claro ¿Cómo no? No está viendo el puto directo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Se ha caído el directo? No, no se ha caído Perdonad Pero ¿Qué le afecta a este hombre? Tierra, fuego y lucha Tierra, fuego y lucha Luchar Tierra, fuego y lucha Es que tengo a Whistle de Glitter Vamos a coger a este Así menos sube nivel ¿Tengo al 20 aún? Sí Era una buena opción No has contestado Mete 46 Coño Vacía ¡Ay! Que solo me siento Tengo este buen día Puede que no lo parezca Joven Pero hace mucho tiempo Fui un pintor De gran renombre Siempre Siempre he pintado Mis cuadros Junto a mi inesperada Compañera de vida Smergel ¿Smergel? ¿Eso es un Pokémon O es tu mujer? Porque como sea tu mujer ¡Anda! ¡Qué cosa más chula tú! Nada te entiendo Compañero Smergel Ahora los dos Estamos viejos Y seniles Y a él le gusta Dar paseos por ahí Pero lleva tres días Sin volver Por favor Encuentra A mi querido Smergel Haz feliz A este pobre anciano Ya sé dónde está Ese pudo Pokémon No te preocupes Viejo Yo sé dónde está Vámonos Hay que hacerle feliz A el anciano Venga va ¿Qué es esto? Ismuchum Así me parece Una sevillana Una gitana Bicho Siniestro Fuego Fantasma Roca Acero Vamos Un montón de cosas Eso Ha fallado Vale Necesitamos una piedra de hoja Para hacer evolucionarnos Ahí Vamos a por el A por el Smergel Smergel Mira que si nos lo da Os lo imagináis Os acordáis del mono ese Que habíamos visto antes ¿Veis? Sniff 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 El Smergel se ve atraído por la comida Pokémon Darle comida Sí El Smergel parece hacerse calmado Haberse calmado Y vuelve a su casa Ale Yo me encuentro con otro Pokémon Vale Pa' casa Eso no vale pa' nada Te lo digo por experiencia ¿Podemos aprovechar Irnos a la taberna esa Y la chica esa del FP? La de aquí La del Saloon Nos puede dar la vida a los Pokémon Vamos a cambiar los Pokémon Porque me interesa cambiar a Buysel Aunque ahora mismo O sea Es el que más tocho va Lo sé Pero Si lo subimos de nivel Al 26 nos evoluciona Le quedamos niveles O sea Una evolución Estaría guapa Para ir para Finiq Y quitar un directo No Por aquí no era Me pregunto ¿Qué nos dirá el abuelo? Quizá nos regale algo Vamos a dar el Pokémon De repente En plan De toma Dale Pa' ti Es que lo sabía Estaba pensando Demasiada Una Brajita No A ver Abra Pokémon Iberia Mola bastante La verdad Nos lo llevamos Lo siento El siguiente nivel evoluciona O sea Le queda Una Una poca mierda Así que vamos a usarlo Un poquito más Para darle Ese Ese ¿Dónde estaba el abuelo? Por aquí Sí Porque por el otro lado Se iba a Gibraltar Hola abuelo Te estoy eternamente agradecido Si le hubiera ocurrido Algo malo a Smargal Nunca me lo hubiera perdonado Déjame recompensarte Con esto Aunque no sea mucho Golpe roca Puta madre Mochila Golpe aéreo Golpe roca Puede 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 No puede 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 A ver Picotase Ataque furia No Tú no Nidorina Veneno Veneno Lucha Y normal Perdón 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 Es que quizás Que me interese Quizás me interese Que lo aprenda Nidorino Porque Nidorino A ver Que ataques tenía O sea La acabo de mirar Presónida Volador Normal Lucha Y veneno No Este está Bastante completo Desar Oh Me ha salido Lavas antivirus Desarrollo Yo no No lo estoy Usando Mucho La verdad Mira Ya está Tanto que decía La combinación Pero na Y ahora Tendríamos que Vol Es que si no lo hago Ahora No lo voy a hacer Volvemos Para atrás Creo que No era muy lejos Si mal no recuerdo Creo que Creo que no Creo que no estaba Muy lejos Creo que estaba Por la zona De Satran Que es Jaén O sea Que tenemos Que pasar El desierto O sea La ciudad El desierto Que bajo El abuelo Que nos ha dado Golpe roca Eso es porque No quería Que la atracaran Que os iba De ejemplo Abuelos No desbroma Niños No tratéis Es malo Por aquí estaba Por aquí estaba ¿Veis? ¡Piedra trueno! Mmm Ehh Ya estamos bien Vamos a seguir con nuestro Una piedra trueno Mira, ¿sabéis qué? Como no tenemos Pokémon de tipo eléctrico Vamos a evolucionar a Eevee Objeto, dar Supongo que evolucionará al rato Yo le he dado la piedra trueno Yo creo que funcionaba así, ¿no? En plan, yo le doy la piedra y ya está Coño, ¿por qué te vas para abajo? No, por aquí Tantas veces que no lo hemos hecho Ya no lo aprendemos Llevamos Casi tres horas de grabación No está nada mal, la verdad Estoy bastante contento Yo mientras evolucione Weasel Yo hoy estoy contento Vale, ya vamos por aquí Ya me va a atacar este No pasa nada, no pasa nada El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Otro guitarrista, ¿verdad? Tejero Opa, oye, me va a venir de puta madre Aguayet Vale, pa' casa Tampoco quiero usar el mismo ataque todo el rato O sea, no quiero quedarme sin FPS FPS, ¿sabes o qué? O sea, sin... Ay Sin... ¿Es punto de experiencia o...? No, no lo voy a cambiar Sunflora Mierda, así que debería haber cambiado Me ha dejado pa'l lado Ascuas O sea, ahora el Eevee ¿Cuándo evoluciona? O sea, él debería haber evolucionado, ¿no? Nada más darle la piedra al trueno A mí me suena que pasaba eso Sí, 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 todo lo que tú quieras dorable y todo eso ¿Dónde capturarlo? No Quiero saber cómo evoluciona Aquí Piedra al trueno Piedra al trueno Piedra al trueno Piedra al trueno Perfecto, ¿eh? Muchas gracias Objeto evolutivo Piedra al trueno Piedra al trueno Una mierda Piedra al trueno Y las cosas no se piensan Aquí hay que actuar, hombre Con determinación y decisión Vale, con Dios Buenas tardes Hay un laboratorio en el parque de Doñana Creo que dan una pequeña recompensa a todo entrenador que logre llegar hasta ellos Buenas tardes Bienvenido al parque de Doñana Por 500 euros te daremos 30 30 parque de Parque Vaults y un tiempo determinado para capturar Pokémon ¿Qué me dices? ¿Afectas el desafío? Es como un Safari Pokémon, ¿no? Parque de Doñana Hay que darse prisa ¡Mierda! Si tengo un tiempo ¿O tengo que aprovecharlo? ¡Mierda! Vamos a ver Que no quiero Vale, pues ya está ¿Puedo huir? Es lo bueno ¡Una pierna! ¡Uy! Que me he equivocado ¡Me cago en la puta! ¡Hala! Y a la primera ¡Me cago en la puta madre! Muy bien Muy bien, sí No quiero darle un bote Si puedo lo intercambio con alguien ¡No, de repente! Que se me acaba ¿Hopo es? ¡Uno es! ¡Gülptin! 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 ¡Oooonda! ¡Tipo veneno! Está bien. Es fácil atraparles, ¿no? Parece. Si me ves, ¿me enfrentas? No me enfrentas, la puta. Por aquí. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Y qué más quieren que haga? Solo puedo capturar y ya está. Por aquí no había venido, ¿verdad? ¡Que no lo quiero! ¡Mira! ¡Toma! Calcinación. ¡Uy! Cualquiera se enfrenta contra alguien que te lance una calcinación. Te voy a pegar un pedrazo en todo el ojo que te voy a dejar tuerto. ¡Pero! ¡Dicho mierda! ¡No, pero no le das una Pokémon! ¡Pero! 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 Puta madre Velocidad por 2 ¿Qué me han echado? A ver Me acabo de encontrar el mapa Por internet Puedo subir Es que ¿Qué quieres que os diga? Yo quiero Vamos a darnos prisa ¿Seguimos recto? Mira Seguimos recto Paramos Bajamos Seguimos recto Ya me he perdido Vale, no Bajamos Giramos para acá Vale Seguimos por aquí Aquí está el tonto este Bajamos Llegamos al charco este Ya Uy Muchas gracias Ahora aquí tiene que haber un ponita Puta madre Vamos bien Llegamos un charco Podemos seguir por aquí Hiperpoción No está mal Ya estamos al lado Ya estamos Otro lince Vamos a ver No estabais extintos ¿Por qué no os quedáis Lejos de mí? Observatorio Observatorio Tras muchos esfuerzos Hemos logrado Introducir una pequeña Población De Skirtle En una zona Que chulo Hola Soy el cuñado prodigioso Encantado de conocerte Fiera Tengo los mejores pokémon ¿Puedo cambiarlo? A un pokémon Que no te sirva Por otro de valor similar ¿Qué te parece? Acepto Es que los No 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 Dos veces Me ha pasado lo mismo Ya Te has encontrado Ya con un Quecleon O un Coracu aquí hay especies que no encontrarás en ninguna otra parte de Iberia te felicito por haber llegado hasta aquí creo que mereces este premio piedra lunar vamos a darnos prisa vamos a darnos prisa vamos a darnos prisa un objeto te has encontrado ya con un esto ya vamos a hablar con él el parque ha sufrido mucho en los últimos años por culpa de los pirómanos me toca ser la becaria que reparte el café vamos a otros jugadores yo quiero un squirter ¿dónde puedo encontrar un squirtle? esa pokeball la tengo esa pokeball la tengo eso también lo tengo aquí no hemos venido no, ahí esa parte sí que hemos venido pero no hemos pillado esas pokeballs hay que volver por aquí y llegamos al principal bajamos vamos directamente hacia abajo no gracias por aquí no sí, 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 sí es por aquí meh veis aquí ahora estamos en este lado si bajamos por aquí encontramos a esto putas putas de qué pokemon estamos hablando o sea veneno y lucha me interesas compañero me interesas me interesas me interesas me interesas me interesas Esa puta ¿Está escondido ahí? Lo voy a poner gordísimo Que se ha escapado el putas Vamos a probar a ver si hay aquí Un Squirtle No pica Putas Todas O sea, Pokémon Le falta Por aquí recto Un Polita No Gracias Uy, ¿y este? ¿Está mucho fleta? Fletchling Ah, no hay nada Sí, sí que hay Madre mía Es de fuego y volador Tendríamos dos de fuego Y encima tendríamos Un Pokémon ya volador Un Kecleon ¿No me cambiaba aún un Kecleon? Me lo llevo Me lo llevo ¡Putas! Si me vas con atención Pues toma Un torojo Otrojo Semilla milagro Semilla milagro No sé para qué es Pero no quiero introducírmela Nivel 19 No No quiero ninguno ya Queda que leo Nivel 24 Ya que sí ya está Me lo quedo yo 24 24 24 Es la clave Es la clave Es la clave Mala sangre Te entre Tazo, bicho Te pican He picado algo Por favor Un Squirtle Un Squirtle Puto pato La mierda No me interesas Starium No Quiero un Squirtle A mí me han dicho Que aquí hay un Squirtle Y yo quiero un Squirtle Que te vayas A ponerte Encima Del arbolito de Navidad No pican Me cago en la puta Mira A ver Si te vas Un poco la mierda Sí, 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 sí Como lo escuchas, ¿eh? Pokémon de mierda Venga Ya Venga A ver si te vas lejos Me cago en la puta madre Que le he dado sin querer Que me va a sonar el tiempo Hombre, compañero Venga ya No, un Squirtle Un Squirtle, un Squirtle bonito ¿Cómo te lo explico yo? ¿Cómo te explico? No, pero no ¡Contores! No, no lo cojas No lo cojas No lo cojas Bien Menos mal que ha subido Que se quiere venir conmigo A ver ¿Cómo se llamaba este? Parque Doñana No, no lo cojas 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 Vale En la zona oeste A ver La zona este La zona sur La zona sur Estoy en la zona sur Y tiene que estar por la hierba Dice Y entre el 18 y 24 que sale La zona sur tiene que ser esta Por cojones, no me jodas Tampoco estoy muy puesto en geografía Pero me cago Es que no lo Que yo me Que yo no me voy de aquí Sin mi Squirtle, tío ¡Adiós! Norte Que en la zona En la zona norte También hay Squirtle Y en la zona oeste Hay un dito Zona oeste Y zona Norte, sur Este y oeste Oeste creo que estaba por aquí Vaya Ahora no me voy yo de aquí tampoco Sin un dito Fíjate tú Este no aparece en la vista Ese se ha colado El hijo de puta Y en la zona norte También hay Squirtle No, pero no lo No te cojas No te cojas No te cojas No te cojas Bien O no Te puedes ir Tranquilo No te preocupes Que no te quiero Toma Es una roca No huya ¡No! No, por favor Mierda Venga, bájese Que estás por la zona Compadre Que antes no parabas Ahí Ahí estás Dime que eres tú Dime No te quiero a ti A ti no te quiero Yo quiero un dito Me ha parecido, hombre A ti menos Parece un Satisfyer masculino Compadre Venga, va Un dito Un dito Un dito Un dito Rápido Mucho Toma Una piedra Venga Un dito Un dito Un dito Bien Te quiero Te quiero Con limón y sal Y ahora eres mío Mío Es que el hijo de puta Un dito Solo se puede coger una vez Con el Con el cebo Es Más difícil De que Se le tira un cebo Compadre Estaba todo rico Lo estabas comiendo Un dito Un dito va No bajará por tener El pc lleno De De Podemos ¿Eh? ¿Van a morir de hambre ahí? Claro Sí El dito Va Por favor No Te quieres enterar Que te quiero De verdad Te quiero Un puto Odito Ya Dame Ala ¿Cómo os quedáis? Ya tengo dos Segundo Voy a gastar Otros Otros Genitos Papo Ya verás Al final El dito Va El dito El dito Perdón Estoy perdiendo La esperanza Al menos Déjame llevar Un dito Hombre Un dito Un amado Un pequeñito Así Un josete Otra vez La mierda Del lince Que te extingas Ya El dito No sé Parece que la gente Aquí No me quiere mucho Es verdad El mapa está aquí Perdón Y yo cerro Y yo cerro Estoy en la zona oeste ¿Verdad? Sí Me ha parecido El dito La zona sur Hay En la zona oeste También hay Dito Y en la zona norte Hay un squirtel También Otro Ya verás Menos mal Gracias Pero lárgate lejos Tienes un número Limitado De pasos Vamos a la zona norte No te quieras Entrar Que no te quiero Que no te quiero Adiós Cuanto más quieres algo Más difícil se te hace Pero más Beneficio te da A ti mismo Más te Reconforta ¿Sabes? Por eso quiero pensar Porque si no Voy a coger Y voy a reventarlo Todo contra el suelo Uh Hay un caramelo raro Por ahí suelto No lo hago aposta Os lo prometo Os lo prometo Que no lo hago aposta Me ha dado un squirtel Uno así Chiquitito Tontito Aunque sea Que yo lo cuido mucho Tío te tengo Supongo que irá De más jodido De más fácil de encontrar A más jodido Porque Los sims y los ponitas Me están apareciendo A A cajuporro Y el weapon bell Igual Ah Que no, que no Que volvemos para adentro Tenemos Tenemos No sé cuánta pasta Nos hemos gastado 2500 pavos aquí Aquí está Logdito Y lo sé Porque aquí Me han aparecido A ver Que no tiene Porque está siempre En el mismo lado Es obvio Pero vaya No quiero nada Slowpoke Puedes marcharte A tomar por el culo Gracias Señor Gracias Gracias Lo cuidaré mucho Por favor Por favor Hijo de puta Ya sé ¿Cómo lo llamamos? Guayase ¿Cómo se? ¿Dónde estaba? Es que me he ido Aquí Ya está Andral Para que no lo sepa Andral es mi personaje En una partida de rol Que ocurrió Hace Dos días Un one shoe Que creo Ángel Que bastante chulo Vale Deberíais verlo Ahora me aparecen Pues ahora Ahora también Me lo voy a llevar ¿Qué pasa? También No pasa nada ¿Eh? El otro 19 Es de 22 Ahora tengo goditos ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Un squirtel Venga va Dame un squirtel Bonito Dame un squirtel Contú yo que los squirtels Tienen que estar cerca del agua Porque son tortugas Me voy acercando Porque este está Como el tercero Empezando por el final Mime Junior Mime Junior evoluciona Mr. Mime Supongo No me interesa Es muy feo Un squirtel Venga va ¿Para qué? Claro Porque el mundo No me quiere dar un squirtel ¿Por qué será? Que no, que no Que no me hagas donde el squirtel ¿No? Os odio Tanto Os odio Tanto Bonita Madre mía Madre mía Que no quiero un squirtel Que quiero Un squirtel Compañero Ya está el payaso Este otra vez aquí Vamos a ver Que nos queda claro Esta es la evolución Que tenemos Si ahora tenemos evolucionado Nos ahorramos faena Hasta luego eh Avisa cuando llegue Que gilipollas A ver si te van a cuidar Igual que yo eh Total El pesado este Mira Toma Te voy a tirar una piedra A ver si te queda claro ya Que no te quiero encontrar contigo Hombre Mira Te voy a capturar Para liberarte En el lugar más inóspito Que exista En esta puta región Y que te mueras allí Otra vez Vamos a intentarlo Por la zona norte Pero luego Como no lo consigo ahora Lo voy Voy a pagar otra vez Eh Y me voy a Y voy a venir aquí Y yo quiero Mi puto Pokémon Nivel 19 Que no me interesa Sobre Un Skullter Algo bonito Va a quedar plano A zona norte A zona norte No hay ni un Puto Skullter Y en la zona Me queda la zona sur La zona sur Si también Venga Que me va a sonar el timbre En cualquier momento Tres mil pavos Me he gastado ya Tres mil putos pavos Según nos pone Pone hierba Hierba ¿Dónde puedo capturar un puto? Yo quiero otro Ponita Por favor Otro más No Gracias No 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 Me mires Con la atención Huye No te acerques a mi Vamos progresando Es el penúltimo Antes de Skullter Ah no lo tenía capturado Yo pensaba que si El que me interesa es Quilten, no tú mierdas A ti te pueden dar por culo Te pueden dar el payaso, el drows Hasta el pajarito este Por todos los orificios de tu cuerpo Bastante perturbado todo Otro bonita Es que si tuviera un rifle Te pegaba un tiro en el cuello Y me hacía bocatas contigo ¿Cómo te quedas? Venga, va Nivel 23 Nivel 23, venga Nivel 23 Cómetelo, está comiendo Muy bien Nivel 23 es un bonito nivel No te vayas Tiene una piedra Aumenta Tirar una piedra pone que aumenta las posibilidades de captura ¿Veis? Un squirtle Un squirtle Un squirtle Es el máximo nivel La verdad Podría capturarlo Por si acaso Alguna vez puede venirme bien Venga Pa' casa Llevamos ahora mismo 3 horas y 24 minutos jugando a esto No, no, no Perdón, que me he equivocado Venga, sí Ahora mi puto squirtle Pone que había squirtles Y aquí pone que también Yo quiero un squirtle, compadre Otro 19 No me interesas Le ha capturado uno El nivel 23 o 24 No, no, no Pa' qué quiero esto No te cojas No te cojas De algún restaurante seguro que lo querrán Alguien lo querrá Ay, tampoco Huir Es que por qué no apareces Hijo de puta Si pones Zona sur Aparecen ¿Esto qué es? ¿Es que apareces? Un 1% de probabilidades Tengo de que aparezca Un puto 1% Mis cojones Que yo consigo el puto squirtle Os lo juro, eh Os juro que consigo el puto squirtle Tú muerto Por favor Por favor Por favor Te lo pido No huyas No huyas No huyas, eh No huyas No huyas No huyas No huyas No te quiero a ti Yo quiero al Squirtle Yo quiero al puto Squirtle Por cierto, ¿cuál ta pasta me queda? 158 de 600 El Squirtle bonito, el Squirtle bonito El Squirtle bonito, hijo de puta Vale Es como lo otro También hay un Octillery Que es jodido de cojones de sacar Nos va a tocar irnos a la parte norte No, no, otra ¿Queréis jane de caballo para cenar? Porque yo tengo que montarme un puto rancho Eh, criarlos toda la puta vida 82 pasos Venga, va, la última oportunidad Un Squirtle Un Squirtle Ha sido tan bonito Tan preciado ese momento Lo voy a guardar en mi corazón 29 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No sé cuánta pasta No sé cuánta pasta tendré Perdón Pero Oh, uff Un puto 1% De probabilidades De que me aparezca Me voy a la zona norte La zona sur ya me ha aparecido Quizá tenga más suerte en la otra Cabe un dios Como aparezca un dito ahora Es que le cojo y lo parto en dos Otra cosa no Pero mierda Hay en este parque por un tubo Os lo juro, eh Un Squirtle Solo pide un Squirtle Un Squirtle Nada más, tío Va, hasta la otra vez El pesado este Este no está ni en el norte Estoy en la parte norte, ¿verdad? Sí Estoy en la parte norte Claro También Porque no, no pasa nada No lo llevamos Yo solo quiero No sé La vida no me sonríe hoy, eh Va, va Una tortuga marina Una tortuga Nos toca el pucho Pichi El típico pájaro Que tiene tu abuela En el comedor Toda la vida Que dices tú Cómo no se la ha muerto Que la habrá cambiado Si o siete veces Siempre le llama igual Pichi Pues ese Es el que me sale ¿Por qué? ¡Gaudios! 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 Es ir probando Está claro O sea Es ir jugándotela Y decir Vale Tanto pequeña población Como que solo hay uno Perro Hasta el agua Hasta el lado del agua No 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 te quiero a ti No quiero mi puto squirtle Me ha aparecido Me ha aparecido una vez ahí O sea Ha sido tan bonito Tan placentero A ver si puedo Te capturo Ya que estamos Ya que estamos Tendría que haberle tirado un febo Al squirtle Al squirtle Y huye Y huye Claro Sí También puede pasar Claro Total Se lo juegan con tus putos sentimientos Y te hacen Y te minan la moral Vale A casa Un squirtle Un squirtle Nada eh Que no hay Que no hay Squirtle Que valga Que me voy a quedar sin él Que no hay No pasa nada Total Menos mal Yo la zona en la que hemos ido Vamos a volver 216 Tenemos una oportunidad Aquí no Aquí no No va a haber oportunidad Que valga Que lo sepáis Aunque a lo mejor Parque doñana El sur Hay un squirtle Y en el norte Hay un squirtle Igual la misma probabilidad Vaya No mejor Se me va a apagar la pantalla Por aquí no es Tengo que enchufarlo otra vez Venga va Vamos Sé uno conmigo Sé uno conmigo No eres uno conmigo No eres uno conmigo Tengo más hambre Que el caballo es malo Que el caballo es malo Claro Vete a tomar por culo Vete con tu puta madre 63 pasos Va Un squirtle Un squirtle bonito Un squirtle bonito Un squirtle Es que lo he visto Es que sé que existen Que es que es lo peor O sea Es en plan Te ponen la tarta en la cara Y te dicen Te jodes Que se lo come el gordo Que se lo come el gordo Al menos llevarme Cosas buenas De aquí Digo yo Me llevan Bastantecitos Me falta un poco Vale Pues le tiro un cebo Normal que huya Estará cansado 53 pasos Va Vamos Nivel 24 Me lo llevo también Luego elijo El que Este Es que no sé Que nivel era el otro Así que Prefiero tener varios Para luego elegir Es que no Creo que huye Claro Huye Huye Como tu puta madre Corre Es que habría sido tan bonito Dejar el episodio Ahí O sea Es que Decepción O sea El episodio Se llama Decepcionante El 1% Vale Me parece este El Drowsy Venga ya Hombre Va por culo 19 pasos Tengo 7 El número de la buena suerte Volvamos Sabemos Que en esa esquina Ha aparecido Un puto fuerte O sea Podemos Con el Podemos ser Sus ambos ¿Qué probabilidad Es ahí De que de repente Aparezca Habría sido Perfecto Si Aquí me ha aparecido Así que Me voy a quedar Por aquí Como Antes no ha funcionado Con el dito Nivel 19 Eres muy débil Para mí Sé libre Pez queñines no Déjalos crecer Nivel 20 Vas subiendo Pues hala Cuando te lleguen Al nivel 24 Te acercas Nivel 24 Toma Con toda frente Vale Hay que Hay que Hay que Hay que ser Más amorosos Un kecleón El kecleón Es el que me lo cambiaba Por el pokémon Huevo Ese que decía No me merece la pena Si es que Gastas enseguida La mitad De los pasos Por lo menos Nivel 20 Está toman por culo Pajarraco Nivel 24 Me gustas Quieres ser mi amigo Perfecto El siguiente es el squirtel Os lo aseguro Por mi Muerto Un browser Vete a cenar Que no me voy Aquí Si eres el squirtel Esto está poniendo Conmigo Llevo Llevo por lo menos 4.000 4.000 pavos De lo que he ganado Gastamos aquí Que no quiero Drosser Que quiero Un puto squirtel No quiero un drone Si Parece que se resiste Parece que se resiste Toma Entólogo ¿Quieres más? ¿Estás enfadado? Pues toma otra piedra Ah si Vete a tu puta Aca si no vuelvas más Otro Otro de estos No quiero Otro cojón Que quiero el squirtel Por mi muela Que saco yo Aquí un squirtel Es que me ha aparecido Una vez Es que habría sido Maravilloso Llevo aquí Por lo menos ¿Cuánto? ¿Media hora Llevaré? ¿20 minutos? Te pareces al squirtel Pero no eres el squirtel ¿Cuántos pasos me quedan? 243 Va 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 No Nada Tampoco Un squirtel Un squirtel Un squirtel Ah no como bonito No 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 Es que Es que como Es que si supiera Me metería en las probidades del juego Y le aumentaría la probabilidad En plan de rollo squirtel 90% Si supiera Como no sé Me toca joderme Me toca joderme Me parece que yo vino ceno Y si ceno, ceno tortuga Tampoco Abuela puta madre No huyas Estaba enfadado, si, perfecto Pero te vienes conmigo, va Mira, pues vete con tu puta madre Un squirtel, un squirtel, un squirtel A ti ya te tengo Otro drone shell Todas las probabilidades aumenten en otro lado 43 pasos me quedan Otro lince hiperico No te puedes extinguir ya Otro que Como uno puto Quince Nah Chicos Hasta aquí lo dejamos Si, si, si También dices que hay squirtas y no hay Hasta aquí lo vamos a dejar Así que Decepcionante Así se llama el episodio de hoy Decepción absoluta Así que como digo siempre Chao Mañana seguiremos